El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona anuncia que actuará con la firmeza y contundencia que la gravedad de los hechos merece y en los próximos días interpondrá ante los juzgados de primera instancia de Barcelona una demanda de protección de su derecho al honor en reclamación de los daños y perjuicios causados por sus responsables. El Fútbol Club Barcelona Por eso digo, ha sido el propio Florentino Pérez quien ha comunicado con Sandro. Efectivamente.